Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores, nos acercamos a la verdad. Diego Naranco dice, no hay directorio municipal y departamental hasta el momento. Farmacenter, la farmacia cerca de su casa, estamos en todo el eje cafetero. Farmacenter, farmacenter, pida ya sus medicinas y se las llevamos a domicilio. Se balance en Ristre, el diputado en contra del excongresista Juan Carlos Rivera, digo, digo. Ya Sebastián aprendió a manejar en Certi Auto. ¿Usted cuándo va a ir? Certi Auto, cerca de la gobernación de Risaralda. Y a Kelly ya se le venció la licencia, pilas, para que vaya a Certi Auto. Bueno, 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 Álvaro Arias dice, hey, voy con toda, no soy de Patiño, no soy de Merena, no soy de aquí, no soy de allá, no soy de Acuyán, ni soy de nadie, soy independiente. Ah, delicioso. Lo invito para que vaya a Sabor Cafetero, segundo piso del Bolívar Plaza. Sabor Cafetero, Sabor Cafetero, vaya y disfrute. Sabor Cafetero, vaya y disfruta. Primer dardo, Carlos Cano, ¿cómo vamos? Oh, hombre, James, muy bien, muy contentos, trabajando mucho. Con Paola es muy bueno trabajar porque Paola es una excelente candidata. Oiga, hermano, parece que el candidato fuera a usted se sube y baja, hoy está aquí, lo veo en Guaticar, mañana lo veo en Belén. ¿A qué se debe tanto movimiento en Risaralda, de Carlos Cano? Yo soy Paola Nieto, yo soy donde llegue, yo soy Paola Nieto, yo soy mi esposa, para mí es mi orgullo, es lo más grande que existe en la vida y para mí es un orgullo representarla en cualquier parte, en cualquier municipio. Mi interés no es figurar, mi interés es hablar por alguien que es demasiado especial y creo que en el departamento lo ha hecho bien, en la asamblea lo ha hecho bien. Y es como poder entregarle a ella todavía el dinamismo que uno tenga, porque somos dos en uno. Mientras yo estoy aquí hoy en el Movis, ella está en Dos Quebradas atendiendo nuestra sede, o sea, rendimos por dos y para mí es un orgullo estar en esta campaña. Hemos logrado mucho, hemos logrado un reconocimiento nacional de la presidencia del partido, hemos logrado tener juntas directivas en siete municipios en este momento, entre ellos Pereira, Dos Quebradas, La Virginia, Quinchía, Guática, Santuario. Y esta semana, en el transcurso, estaremos yendo a Belén de Umbría a conformar nuestro partido en Belén. Bueno, nos queda Pía, nos queda La Celia, vamos a tener candidatos, yo creo que coabalando La Celia, vamos a estar en Guática con candidato también coabalado, vamos a estar en Quinchía con candidato propio, en Santuario con candidato propio, en Santa Rosa con candidato propio y en Dos Quebradas estamos en Belén. Ajá, voy a dar tres noticias acá, no, es que se me comió todo el dardo. Ese sí se puede, así está avanzando de harto. Ajá, estamos bien, sí se puede. Entonces ya vengo con él porque vamos a dar tres noticias claras y contundentes, no se vaya, como diría el comentarista, no se vayan, no se muevan, ya regresamos, somos tiro al blanco, mi mamá no me lo va a creer, ya vengo con Carlos Cano. Llevé mi empresa a otro nivel, a través de las capacitaciones y eventos en las que puedo participar de manera gratuita. Con la atención preferencial que brinda la Cámara de Comercio de Pereira, puedo encontrar respuestas a las necesidades puntuales de mi negocio. Gracias a la Cámara de Comercio de Pereira, hemos recibido el acompañamiento y asesoría estratégica de tipo jurídico, legal y ambiental. Mi empresa mueve el país renovando la matrícula mercantil. Gracias a la Cámara de Comercio de Pereira, hemos recibido el acompañamiento y asesoría estratégica de tipo jurídico, legal y ambiental. Segundo dardo, ay, ay, ay. ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato michín. Paola Nieto, ¿se baja de pretensión de alcaldía de Dos Quebradas? Sí, es un hecho que nosotros ya no vamos a aspirar a la alcaldía. Creo que Paola será la indicada en decir, pero yo tomo esta vocería hoy. Creo que no es el momento todavía, no están las condiciones. Creo que Paola es una excelente candidata y el municipio la necesita, pero todavía no tenemos que ser sensatos y no tenemos todavía la suficiente madurez política allá en el municipio y las condiciones de coalición y eso no se vislumbran fácilmente. Entonces, hay que ser prácticos, hay que saber dónde puede estar unión de él. La segunda, ¿hubo incumplimientos para que ella siguiera por la vera del camino? No, porque solo se hizo unos comentarios y no se causó el eco que se esperaba. Con lo que esperaba tener aliados, alianzas, no se dieron. Entonces, uno tiene que tener los pies en la tierra y saber hasta dónde puede llegar. ¿Se va del cambio? Nosotros somos cambio radical. Nosotros no somos del cambio. No me la volteé. Nosotros somos... ¿Se va del cambio del senador, Juan Pispán Pispés? Nos vemos, antes se ha solidificado mucho la amistad con el senador. Creo que ya próximamente va a haber una noticia muy agradable con participación del cambio y cambio radical. Creo que va a haber una lista muy fuerte a la asamblea y le voy a adelantar algo. Va a haber no solo una posibilidad de hacer una unión con el cambio, sino de hacer alianzas, o con el MIRA o con el Centro Democrático. Sí, porque el MIRA dice que está en la U. Entonces, ¿a quién le cree uno? Bueno, en eso usted es aquí en política, hasta que no se firmen y eso no... Que no les vaya a pasarlo del pastorcito mentiroso. Ah, sí, uno en eso no sabe, pero nosotros estamos tranquilos de que estamos trabajando seriamente. Hemos logrado conformar un equipo muy sólido a nivel departamental y creemos que va a ser una... Hoy por hoy tener a cambio radical es una bendición de Dios para los candidatos que están en contienda de alcaldías y gobernación. ¿Alexander García vuelve a cambio radical? Estamos estudiando las posibilidades no solo de Alex, sino de varios candidatos que ha propuesto el cambio para que lleguen al partido. Creo que lo más importante es que si uno llega a un partido, pues escuche las condiciones que tienen ellos para esto y no hay ningún problema ni ningún obstáculo. Si Paola se baja con la pretensión de alcaldía de Dos Quebradas, ¿a quién apoyaría el movimiento si se puede y la diputada como tal? Nosotros teníamos ya todo definido. Si hubiéramos estado como candidato a la alcaldía, el candidato a la asamblea sería Arles Rivera. Sí. Y eso lo teníamos sumamente claro. No, no me entendí la pregunta. Si se baja Paola de la pretensión de alcaldía, ¿la diputada a quién apoyaría la alcaldía de Dos Quebradas? No, en este momento todavía no hemos pensado. Estamos solidicando el partido a nivel departamental. Lo único que hay muy avanzado es una decisión en cuanto a la alcaldía de Pereira, que próximamente la estaremos diciendo, que sí está muy demasiado avanzada, pero en Dos Quebradas... Bueno, que sería con el del cambio, pues estamos hablando de sociedad con el del cambio. Ah, usted es muy inteligente, hombre. Sí, oíste, hombre, y aquí entre nos. Y gobernación, si los dos días ya se unen, pues dos senadores juntos no los veo, entonces, ¿a vuelta a quién? Yo creo que nosotros nos caracteriza algo, es la independencia. Nosotros como Cambio Radical tenemos toda la autonomía de tomar decisiones en alcaldías y en gobernación. O sea, independientemente de donde estén unos u otros, ya nosotros tomaremos la decisión de apoyar a un candidato a la gobernación, un candidato a la alcaldía de Pereira, un candidato a la alcaldía de Dos Quebradas, lo mismo en Santa Rosa y en todo el departamento. Señor, ha sido usted muy claro hoy, muy contundente. Usted, cuando se sienta conmigo, aprende a hablar de política. Sí, ok. Te enseña mucho, papá. Carlos Cano de Sí Se Puede, aquí, en Tirar Blanco. Señor, ¿cómo va? James, muy bien, hermano, muy bien, muy contento, trabajando mucho. ¿Y estarás independiente? Así es, hermano, muy contento, haciendo la tarea. Bueno, no soy el de Patiño, no soy el de Merec, no soy el del alcalde, no soy el del gobernador, soy independiente Álvaro Arias, firme Álvaro Arias. Ole, usted está muy agresivo, hermano. Estamos trabajando, estamos mostrando la diferencia, diciéndole a los rizaraldenses, aquí hay esto y acá hay esto, para que tengan la oportunidad de escoger, de tomar la mejor elección. Eso es lo que estamos haciendo, estamos trabajando con todo el departamento. ¿Pero lo vi como gordito en una foto? ¿Será? ¿Sabía el cabo de almorzar o qué? ¿Pero no es de Luis David Duque? Estamos trabajando, es la campaña, es la campaña, es la imagen de la campaña. ¿Usted sabe que yo no trago para adentro? ¿No es de Luis David Duque? Tranquilo, James, usted sabe que puede preguntar lo que quiera, dígalo tranquilo. No, es la imagen y la estrategia de la campaña. Perfecto. Venga, Belén de Umbria la semana pasada, nos fue muy bien, nos fue muy bien. James, me bajé 1,817 firmas de Belén de Umbria el sábado, 35 personas trabajando, equipo de trabajo, candidatos a alcaldía, consejos, líderes, cívicos, representantes de mujeres, de jóvenes. En Belén de Umbria, cafeteros, muy importante, un tema muy bacano en Belén de Umbria, una jornada muy bacana. Llegamos mamados, pero recargados en Belén de Umbria. Hermano, el lunes, no, el martes toqué, dije, ¿quién es el primero que se baja? Entonces, hablé de los candidatos que hay, ¿cierto? Por ejemplo, Juan Diego se une con Javier Darío, un ejemplo. Javier Darío se une con Juliana, pero pocos se unen con usted. ¿Eso es marca de la independencia que se me está hablando? A ver, esto todavía le falta un trecho largo. Hoy hay reuniones, uno va, se sienta acá, se sienta allá, como lo hacen ellos, lo hacemos nosotros. Hay que esperar. Hoy no es momento de pensar en eso. El que hoy esté pensando qué va a hacer y cómo se va a bajar, pues lo siento mucho por su campaña, ¿cierto? Yo hoy estoy ocupado de trabajar con la gente, de pegar, de tener la mejor propuesta. Ayer, cuatro horas con el equipo programático generando la mejor propuesta para Rizaralda, rayando, mirando estadísticas, ¿qué quiere la gente? A eso es a lo que estamos dedicados. Las componentes políticas, dejémoselas a ellos. Lo veo hoy jueves con una energía propia y particular. Javier, es que vamos muy bien. Créame que yo me siento feliz de ver la agenda que tenemos todos los días. La gente llamando, ¿qué hubo? ¿Usted por qué no me ha llamado? ¿Usted por qué no ha venido? Venga en la empresa, venga, nos vemos en tal parte. El tema está muy chévere, muy bacano y lo que estoy sintiendo en los municipios es un tema muy fuerte. Estamos armando la agenda ya de la Virginia. El sábado vamos para la Virginia, lo mismo, vamos con 40 personas para allá, chaleco y gorra a recoger firmas. Y allá está diciendo la gente, ¿a qué horas podemos hablar? ¿A qué horas podemos tomar el café? El tema está muy chévere, está bueno, bueno, bueno. Yo no veo al cambio con Juan Diego, pero si veo, en ejemplo, si viera, pero si viera a Javier Darío con Juliana en Ciso, entonces el cambio no llegaría ya porque ya están los, mire, hermano, al cambio no le queda ninguna opción. Ay, James, usted no tiene arreglo, James. Yo qué le digo, hermano, usted... El que llegue bienvenido, le va a ayudar, el que llegue bienvenido. Usted siempre va un paso adelante. Ah, bueno. No, para adelante plante, hermano. ¿Cuántas...? Yo publiqué la semana pasada que ya estaba cerca de las 50 mil, ¿cierto? No, cerramos, James, el fin de semana en 53 mil, más las que recogimos el resto del fin de semana, domingo, lunes, festivo. Es que recogimos esta semana, volvemos a hacer el anuncio del contador de firmas este sábado en la Virginia. Señor, bendiciones. Gracias, papá. Muchas gracias. Me lo encontré en el móvil, no lo estaba buscando, pero el hombre está moliendo y moliendo y moliendo. Eso es lo que necesitamos, hojas de vida. Este señor no ha tenido escándalos. Eventos Pirotécnicos Pereira, la mejor empresa para acompañar tus fiestas y eventos con la mejor pirotécnia. Avenida 30 de Agosto, 2357, Info 302-322-5372. Eventos Pirotécnicos Pereira, la mejor empresa para acompañar tus fiestas y eventos con lo mejor en pirotécnia. Cuarto dardo, le puedo decir diputado porque es diputado, pero ya no le puedo decir presidente del directorio departamental conservador. Yo, James, un saludo para usted y sus seguidores. Si yo ya no soy el presidente del partido porque los estatutos del partido conservador, que hay que cumplir y conocer y respetar, dicen que si yo voy a aspirar nuevamente a la asamblea no puedo ser directivo del directorio departamental. Esa es la primera razón, entonces yo renuncié a la presidencia. Y la segunda razón es que hay una resolución expedida nueva por el actual presidente del directorio nacional, el doctor Efraín Cepeda, donde declaró nulos o dejó sin vigencia jurídica la anterior resolución que permitía conformar los directorios. Entonces hoy los directorios hay que conformarlos nuevamente y entonces pues yo tengo derecho a ser miembro del directorio como diputado, pero ya no ostento la posición de ser el presidente del directorio departamental conservador. Ayer publiqué un documento del excongresista Rivera donde solicitaba y pedía a nivel nacional garantías. Todos me imagino que van a solicitar garantías. El partido conservador y en lo que yo estuve dentro de la presidencia siempre le dio garantías a todos. Las listas se armaban especialmente favoreciendo al doctor Rivera siempre, siempre decía que le diéramos garantías, se le dieron. En la conformación de los directorios se hizo conforme a una resolución que dio el directorio nacional, le decía quiénes deberían estar. Él tuvo participación siendo representante de la Cámara, competente de su equipo que tuvo y hizo parte de los directores departamentales. Siempre en los procesos electorales tuvo la preglación y por tener, por ostentar una curul de representante, tuvo todas las condiciones y las garantías. La pregunta aquí es, ¿él exigió garantías al partido y él se las dio al partido o no? Porque es que el partido también da una credencial y una curul y un aval, pero también pide que se apoyen los candidatos propios. Hay que preguntarle si cuando yo exijo las garantías primero me fijo y miro si las dio o no las di. Porque tengo entendido, dicen, no apoyó la candidatura del senador del partido, sino que parece ser que apoyó candidatos de otros partidos al Senado y al Congreso. Entonces, hay que ser equilibrado, pero desde parte, mientras yo estuve en el directorio, siempre pienso que dimos garantías, respeto, pero toda la claridad y el cumplimiento de los estatutos que es fundamental. Bueno, entonces, ¿ese documento del presidente del partido cobra vigencia a partir de qué momento? Salió en febrero, a finales de febrero, está en vigencia en este momento. En este momento, ¿cuál es la tarea? Hay que conformar nuevamente los directorios. ¿Cuándo? Ya está casi conformado. ¿Qué dice ese documento? Tienen derecho a ser miembros del directorio departamental. Los congresistas. Hay uno solo, que es el senador, Sammy Merec. El último gobernador del partido. Es gobernador. Entonces, yo llamé y me dijo, no me interesa. Yo lo llamé y me dijo que no le interesaba. Los cuatro diputados. Tampoco digo mucho por el partido. Los cuatro diputados tienen derecho. Tienen derecho a tres mujeres, tres jóvenes y cuatro notables. Llama la atención que dentro del documento que usted habla, que piden garantías, hay tres personas que firman ahí, que son miembros del directorio y que aceptaron seguir siendo. Entonces, yo no sé por qué no piden. ¿Los binarios qué participación van a tener? O sea, habla hombre y mujer. Pregúntemela bien. ¿Hablan de hombre y mujer? No, es que está claro. Los binarios, ¿qué opción? El partido tiene derecho a tres jóvenes, está exigiendo. Y tres mujeres, como obligación, tienen que estar. ¿Por eso los binarios que quieren? Tres mujeres. Si las mujeres que quieran, los hombres que quieran. Hoy en el partido, ¿qué se dice? No hay un porcentaje de hombres o mujeres. Todas las mujeres que quieran y todos los jóvenes que quieran. Hombres o mujeres. Aquí el porcentaje de cuotas no existe. Son los que quieran. Ah, de cuatro diputados hay una mujer. Tienen derecho a cuatro notables, pueden haber mujeres. Tienen derecho a tres mujeres, pues ahí hay tres. Tres jóvenes, pueden ser tres jóvenes mujeres también. O sea, no hay porcentajes. Todo el que quiera, venga, acate los estatutos, quiera estar en el partido y conozca cuál es la estructura y el funcionamiento y la historia de este partido. Señor, hasta luego. Un abrazo, muchas gracias. Diego Naranjo, diputado aquí en el Canal Verde. Ese hombre no te conviene. Hola, mi gente, ¿qué tal? Soy Luisito Muñoz y este próximo 22 de abril nos vemos en Esposituro Pereira con los Latin Brothers, los Ayers de Colombia, celebrando el Día de las Madres. Una noche de bohemia, rumba y despecho. Ahí nos vemos. Una invitación del canal Véalo y Tiro al Blanco. Luisito Muñoz. Si supieras cómo es mi vida desde que no estás aquí. ¡Ay, amor! Quinto Dardo. Diputada Juliana Enciso, ¿cómo estamos? James, muy bien, trabajando juiciosa, como siempre. Mujeres al Poder. Comisión del Senado y Cámara. ¿En qué consiste? Bueno, el día 28 de abril vamos a contar aquí en la ciudad de Pereira con la presencia de la Comisión Conjunta para Equidad de la Mujer del Congreso de la República. También nos va a estar acompañando la Comisión Legal para Equidad de la Mujer de la Asamblea de Caldas, de la Asamblea del Quindío, queremos tener colectivos de mujeres de todo el departamento, queremos tener las asociaciones, todos los consejos municipales, todas las comisiones para Equidad de Mujer. Un gran evento de la Comisión Conjunta de Cámara y Senado pues vienen a contarnos cómo va en el plan de desarrollo todos esos programas en beneficio de nuestras mujeres y también pues contarles a ellas qué está pasando hoy en el departamento de Rizaralda, en el eje cafetero, con todo lo que tiene que ver con violencia contra nuestras mujeres, todo lo que tiene que ver con las rutas de atención, política pública de mujer y esperamos pues que este evento sea un evento muy productivo para la mujer rizaraldense y que nos puedan acompañar muchas mujeres. Bueno, otro tema importante, se acaba de caer la reforma política, no a las listas cerradas, obligatorias, no a la paridad de género, creo que esto sigue demostrando que en Colombia hay democracia. Sí, esperemos a ver cómo se van dando las cosas, pues eso a mí me deja tranquila porque pues listas cerradas no está de acuerdo con eso, pero sí invitar a muchas mujeres que hagan parte de las listas a la asamblea, a los diferentes consejos, que sean muchas más aspirando, que sientan esa confianza, las que estamos aquí trabajando hemos venido quitando muchos obstáculos y esperamos pues que en estas elecciones del mes de octubre sean muchas las mujeres que salgamos electas y sean muchas las mujeres que participen activamente en este ejercicio. ¿Por qué creer hoy en esa mujer rizaraldense de Juliana Anciso? Porque a Rizaralda le ha ido bien con la mujer, las mujeres que hemos venido trabajando en política a pesar de tanta violencia que hay porque existe la violencia política, hemos demostrado que somos unas buenas administradoras, hemos demostrado que trabajar de la mano de la mujer vale la pena. Nosotras cuidamos, nosotras pensamos de una manera integral y bueno, y las que hemos estado aquí dando la batalla, yo sé que muchos nos van a acompañar en estas próximas elecciones. Ella es Juliana Anciso, diputada y precandidata a la gobernación de Rizaralda. Restaurante Larriero Colombiano, la mejor comida típica internacional. Tenemos una auténtica fonda paisa amenizada por una rocola con más de dos mil títulos de música popular. Salones para eventos, juegos infantiles, parqueadero privado. Avenida 30 de Agosto, número 6330, Pereira Rizaralda, frente a la estación del viajero. En el blanco esta señor, ah bueno, hoy está de blanco inclusive a propósito, Oscar Zanahoria, gerente de la empresa de agua, CEO del departamento de Rizaralda. Señor, ¿cómo van? Muy bien, James, hermano, un saludo para usted y para toda su audiencia. Bueno, Día Mundial del Agua celebramos ayer, muchas cosas en esta dependencia y ya empezando a inaugurar obras. Claro, James, en el Día del Agua ayer puntualmente tratamos de los sistemas no convencionales, aprovechando el recurso hídrico que tenemos, los dos que le habíamos contado a la comunidad que estábamos ejecutando ya se terminaron, se les entregó a la comunidad de La Punta y La Loma, zona indígena del municipio de Pueblo Rico y lo están operando ellos mismos. Son sistemas que trabajan a través de aguas lluvias, de paneles solares y tienen una sostenibilidad para ellos mismos, para unas poblaciones pequeñas, las cuales no tienen como tener un sistema convencional y alimentarlo vía factura. Claro que sí, ¿qué sigue? En este momento tenemos la formulación de 11 proyectos de estos mismos en el Ministerio de Vivienda, pero adicionalmente 9 de marzo adjudicamos la reposición de redes de acueducto de Alcantarillado, la optimización de la carrera 14 entre calles 16 y 20 del municipio de Santa Rosa por 3 mil millones de pesos. Esto es una obra muy importante, hace parte del Plan Maestro de Acueducto de Alcantarillado y adicionalmente la gobernación, sentimiento de todos, el gobernador dispuso los recursos propios porque como vamos a intervenir todas las redes, vamos a levantar el pavimento, entonces también vamos a reponer ese pavimento, esta calle con el urbanismo que tiene la carrera 14, que es el centro turístico de Santa Rosa. Claro que sí. ¿El poder de ejecución es de las dependencias con mayor acercamiento a ese 100%? Claro, James. James, el PI de nosotros quedó en el 82% este año, el año pasado les contaba que subimos del puesto 28 al puesto 8 a nivel departamental, de los 32 departamentos y este año muy seguramente vamos a estar peleando los 5 primeros puestos porque el PI de nosotros fue el 82%, fue una de las ejecuciones más altas en el país. Señor, bendiciones. Muchas gracias, James, a usted y a todos, saludo. Oscar Zanabria, gerente de Aguas Acesivas del Departamento de Rizaralda, aquí en el canal Véalo. ¿Qué tal amigos? Les habla Julio Ernesto Estrada López, director de los Latin Brothers. Hola, ¿qué tal amigos de Pereira? Soy Mauri, cantante de los Latin Brothers. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Dianri, cantante de Latin Brothers. Y quiero invitarlos especialmente para este 22 de abril, porque estaremos en la gran noche de Bohemia y Rumba. Así que con todos nuestros éxitos, no se los pierdan, organiza Canal Véalo y Vivo al Blanco. ¡Vaya! Por fuera del blanco, vaya, 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 ay, 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 Petro, perdiste otra presidente. Se le hunde la reforma política. Quería lista cremallera, que era binario, quería de todo. Petro, Petro, anda de tumbo en tumbo. Eso dicen en la calle. Oye, ey, el hombrecito es populista, populista. Y ya dice que los binarios se pueden pensionar. Ellos determinarán si como mujeres o como hombres. Uy, hermano, estamos en la bendita y santa olla. Este hermano salió general, muy populista. Demasiado, demasiado populista este presidente de los colombianos, Gustavo Petro Urrego. Oiga, el Partido Conservador, ¿qué? ¿Está perdiendo fuerza? Pastrana, Yepes. Se fueron de ahí y se fueron para nueva fuerza democrática. El Partido Conservador se queda solo porque ellos dicen que no comparten ideología. ¿Van? Y entonces, amaneceré y veremos. Quiero verlos. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!